¡Qué rico! ¡Samoza! ¡Mi negra! ¡Samoza! ¡Ey! 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 ¡Ata de este! Fuiste mi gran ilusión, mi ángel, mi credo y mi sol Mía sin explicación, mi vida y mi delicio Pero el tiempo te apagó Mi estrella fugaz Mientras fingías amor Matabas mi fe Aunque juzgando, corres tras ese amor Y ahora que se acabó, me hices morir de amor Mientras, mientras me engañas y a solas te ríes de mí Pero olvidas, mi negra linda Que no eres más, que solo una más En mis ángeles desprecie Muchas como tú Pero olvidas, mi negra linda Que no eres más, que solo una más En mis ángeles, siempre tendré mejores que tú ¡Ah! ¡Ah! Impotales, Andales! ¡Ah! Pero olvidas mi negra linda, que no eres más que solo una más En mis andares desprecia, muchas como tú Pero olvidas mi negra linda, que no eres más que solo una más En mis andares siempre tendré mejores que tú Andares, se goza, mi negra, se goza Mi potable, andares Mi potable, andares Mi potable, andares